Pues estoy muy contento, muy orgulloso, muy agradecido, ¿no? Creo que es una maravilla lo que están ustedes aquí logrando, fomentando la cultura de México en todas sus variedades, en todas sus formas. Hoy, al hacer el homenaje en esta semana a Guanajuato, y al ser guanajuatense y con mucho orgullo pertenecer a este grandioso estado, pues la verdad es que me siento muy privilegiado, ¿no? De poder presentar no solamente el libro de mi familia de más de 100 años de historia taurina y que en la cual hay mucho vínculo con España, sino que también un documental que creo que ha quedado muy bonito, de una tarde muy importante en mi vida, donde te haría seis toros precisamente en León, Guanajuato. Así que estoy muy, muy contento. Les quiero dar la enhorabuena por todo ese trabajo que hacen. Ojalá y sigan fomentando la cultura, pues todo lo que significa México en sus distintos aspectos y que ojalá y lo pueda ver todo el mundo, ¿no?